Buenas noches Ni en nuestros sueños más locos y más disparatados nos habríamos atrevido nunca a soñar esto ¡Viva tu cara me suena! No soy un fulano con la lágrima fácil de esos que se quejan solo por vicio Si la vida se queja yo le meto mano y si no aún me cita mi oficio Y como además sale gratis soñar y no creo en la reencarnación Con un poco de imaginación Partiré de viaje enseguida a vivir otras vidas a probarme otros nombres a colarme del traje y la piel de todos los hombres que nunca seré Acapón en Chicago Legionario en Belilla Mintor en Montparnas Mercader en Damasco Costanero en Sevilla Negro en Nueva Orleans Viejo verde en Sodoma Deportado en Siberia Sultán en Unare Policía en Broma Patifador de la Feria Gitanito en Jerez Pero si me gana elegir Entre todas las vidas Yo escopo la red Pirata al cuerpo Con pata de palo Con pache en el ojo Con cara de mano El viejo truán capitán De un barco que tuviera por bandera Un par de tibias y una calavera La del pirata Con pache en el ojo Con cara de mano El viejo truán capitán De un barco que tuviera por bandera Un par de tibias y una calavera ¡Vamos todos! La del pirata como La del pirata como ¡No se oye! La del pirata como Querido mona Yo no sé si te han temblado En las piernas como pedales Porque tienes una de madera Pero nos hemos mirado Latre y yo Y hemos dicho Es un muy buen Muy buen sabina ¡Monaguillo! ¡Monaguillo, monaguillo! A ver qué va a pasar esta noche Muy buen sabina Si no ganas hoy Ya no ganas nunca No ganas nunca